Ya estamos de vuelta con toda la información aquí en Noti 13 de la tarde. Me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Verónica Camino Farhat, senadora de la República. ¿Cómo te cuentas, Verónica? Muy bien, muchas gracias, Ernesto. Me la parece con el gusto y muy buenas tardes a todos ustedes que nos siguen a través de sus casas por Noti 13. Pues preguntarte, hay muchos asuntos en cartera que se están manejando en la agenda pública, pero uno de ellos también es tu trabajo legislativo. Sabemos que ahorita en este momento se está impulsando una ley del IMSS bastante importante. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, mira, la semana pasada dentro de todo lo que tuvimos como la ley de ingresos de la Federación y por otra parte la ley de responsabilidades hacendarias, que son parte del paquete fiscal, también tuvimos ya la aprobación finalmente de esta oportunidad que tienen las personas, independientemente del gremio donde se encuentren, principalmente emprendedores o autoempleadores, que puedan darse de alta en el IMSS. Es súper importante que esto puedan conocerlo porque antes se llevaban pilotajes. Es decir, el más importante de esos pilotajes era el de las personas trabajadoras del hogar. Entonces, donde ellas mismas se podían dar de alta y pagarse por el servicio médico. Ahora, a partir de esa aprobación que tuvimos y en tanto se publica en el Diario Oficial de la Federación, cualquier persona se podrá dar de alta ya ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para que pueda tener no únicamente la prestación de salud, sino también tenga acceso a darse de alta como una, pues ya para, con miras a la pensión y la jubilación, y también se va a abrir la parte con el Infonavit. Es decir, tú podrás pagarte todas tus prestaciones. Y eso me parece que es algo sumamente acertado, que ya era tan bien esperado. Se estaba analizando también en la Cámara de Diputados, y ahora nos llega a Cámara de Senadores, y esto ya es una realidad que en el momento que sea publicado en el Diario Oficial de la Federación, como dije hace un momento, será derecho positivo vigente para todas y todos los mexicanos. Y un tema que también ha causado mucha controversia, igual, mismo en la oposición, es el tema de los fideicomisos. Tuve la oportunidad de ver en alguna entrevista donde tú hablabas y explicabas muy bien cómo se justificaba esta decisión. ¿Qué nos puedes comentar? Mira, por ejemplo, tenemos los fideicomisos del Poder Judicial, que eso es súper importante. Están los federales. En el caso de los fideicomisos federales, como lo hicimos en el 2020 para obtener el recurso necesario para comprar las vacunas, también en este caso se hace esa solicitud. Ahora bien, hay fideicomisos en donde están mezclados, no únicamente el dinero de los trabajadores, sino también está el propio dinero que el Poder Judicial no utiliza año con año. Entonces, al momento de mezclarlos, eso te va generando una bolsa que genera rendimientos. En el caso de Yucatán, por ejemplo, ¿cuál es el correcto uso del fideicomiso? Que solo sea el dinero de los trabajadores. ¿Por qué? Porque el Estado, al momento en el que se requiera, pondrá el dinero para que pueda ser utilizado, de tal forma que siempre estén blindados. En cambio, en la parte de la federación, tienes ambos recursos revueltos. Y, por ejemplo, tienes un fideicomiso que tenía poco más de 2 mil millones de pesos. ¿Cómo te explicas que ese fideicomiso solo sea para 180 personas? Oye, las prestaciones de 55 mil familias. Digo, yo soy de las primeras que, precisamente por la defensa que hice en el caso del Poder Judicial local de Yucatán, tengo que tener ese mismo sentido y esa misma lógica para el caso del Poder Federal. Pero cuando te encuentras ese tipo de fideicomisos, cuando dices, hey, hey, un momento, o sea, decían algunos cartelones de los compañeros de la oposición que no es un guardadito. Efectivamente no es un guardadito. La figura del fideicomiso te sirve para poner un dinero y que salga, o sea, que tenga movimiento al finales de año. Pero si estás dejando ese dinero para dejarlo ahí asentado y guardado, yo digo, hay otro fideicomiso que es por 4 mil millones de pesos para infraestructura judicial. Entonces yo aquí me pregunto, en el caso de Yucatán estamos ávidos de tener ese recurso para poder mejorar nuestros juzgados locales. ¿Qué acaso no podríamos tener alguna transferencia de ese recurso? Decir, bueno, aunque no se utiliza el Poder Judicial Federal, ¿lo podemos trasladar a los estados que tienen necesidades de ampliar sus infraestructuras jurídicas? Entonces el tema es el guardar el dinero, el hacer que genere productos y rendimientos. ¿Para qué? Para que se vuelvan a colocar ahí, para que los esté utilizando alguien más, porque las y los trabajadores tienen garantizados sus derechos. Lo que hicimos nosotros en esta reforma fue el fideicomiso desaparecerá, pero el dinero que estaba dentro de ese fideicomiso que sirva para las y los trabajadores se reintegrará a las arcas del Poder Judicial. Lo único que saldría de ahí es el dinero que no se utilizó en otros años, por ejemplo, los remanentes. Aquí en Yucatán, si tú no utilizas un remanente, lo tienes que reembolsar directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas para que pueda ser utilizado en lo que el Estado necesite. En la esfera de lo público, el gobierno no es una empresa. El gobierno es diferente al manejo de una empresa. Una empresa puede tener guardados, etc. El gobierno lo único que puede tener es su fondo de reservas y algunos otros fideicomisos que estén muy bien marcados. ¿Cuál es su objetivo? Para ello y para tener mayor certeza y garantía, en este caso, se puso en la propia Ley de Responsabilidades Hacendarias que los fideicomisos se les deberá anexar el objetivo tal cual fiel y claro para lo que van a ser utilizados de tal manera que no pueda o no haya cabida tan amplia que les permita utilizar ese dinero en otras cosas como, por ejemplo, gasto de administración que terminan usándose para cosas muy diferentes que es el propósito del fideicomiso. Entonces, cuando uno habla con claridad y tiene la certeza y los números en la mano de lo que está pasando, podemos hacer nosotros este tema. Y además, pues digo yo, también los invito a que los trabajadores, por ejemplo, del Poder Judicial que no necesariamente son jueces o los inmediatos anteriores, esos siguen ganando 7 mil pesos, ganan 6 mil pesos. Entonces, ahora que estamos hablando de este tema, porque lo que permitió esta reforma es de que se hablara qué es lo que contiene cada uno de los fideicomisos y cómo, aunque tengo claridad en cuál va a ser el camino jurídico. Pues viene una acción de inconstitucionalidad, posteriormente va a resolver la Suprema Corte de Justicia y entonces todo va a quedar como estaba. Espero yo que esta conversación que ahora tenemos, espero yo que esta reforma que tuvo muchas discusiones, le abra la mente al pueblo y entonces tengamos claridad, reitero, en que tienen que prestarse más atención a lo que estamos haciendo. Y cuando creemos uno de estos fondos o fideicomisos, que la figura no es mala, de verdad, la figura no es mala, pero cuando se abusa de ella, entonces caemos en otro tipo de cosas. Teniendo necesidades mayores, por ejemplo, te vuelvo a poner, el fondo de infraestructura, ¿por qué entonces no se utiliza ese fondo? Cada vez entra más dinero. Entonces, te piden dinero desde la ley de ingresos, van pidiendo recurso, o sea, perdón, en la parte de ingresos, pides un recurso, pide 181 millones para el fondo de pensiones, pide 181 millones para el otro fondo de pensiones, entonces, ¿y el fideicomiso? ¿Para qué está? ¿Por qué le estoy poniendo más dinero a ese fideicomiso? Entonces, ahí es donde entramos en este panorama tan amplio de discusión, que me dio mucho gusto que se esté dando, me da mucho gusto hablar de ello, porque también podemos contraponer lo que sucede en Yucatán con ello. Pero, bueno, eso lo analizaremos en otro punto, pero mientras tanto, te digo, cuando vemos esos fondos, esos fideicomisos, y vemos la totalidad de personas que son beneficiarios, entonces, ahí te das cuenta que no son las 55 mil familias de las que la oposición hablaba. Por eso, hay que tener claridad. Claro, y ahora vamos a hablar un poco acerca del ámbito político, ¿no? Sabemos que tienen la aspiración de ser coordinadora de la defensa de la transformación aquí en Yucatán. ¿Por qué, Verónica? Bueno, me considero una mujer preparada, en este caso puedo decirlo con mucha claridad y mucha humildad también, soy la mujer más competitiva, que está ahorita actualmente en las encuestas, y por ahí salió una referencia de nuestro presidente nacional, Mario Delgado, en una entrevista comentando que habían siete hombres que posiblemente ganasen la encuesta, eso nos abre la posibilidad de que dos mujeres también hayan ganado la encuesta, y pues yo traía ya mis mediciones a la par de las que se han hecho públicas, y pues ahí noto también un aumento en la percepción positiva hacia mí, incluso ya superando a mi compañero que estaba en la primera posición, y eso como quiera pues también me abre las expectativas y me da la esperanza. Y así como veo yo todos esos instrumentos que me son favorables, también miro los que no son favorables, pero cuanto contrapunteas la metodología utilizada entre uno y otro, pues dices, bueno, hay certeza también de este lado, entre lo que se está, que lo que se está haciendo es bueno, está bien, y que la gente está viendo a una persona como siempre me he mostrado, y como siempre he sido honesta, transparente, en donde pues las cosas que digo, tengo las pruebas para ello, como lo que te acabo de explicar en el tema de las fideicomisos. Y sabemos que has recorrido, ahora sí que el interior del Estado, por tu labor como senadora de la República, pero también por esta aspiración, ¿qué necesidades has detectado? Pues mira, creo que más que unas necesidades han sido muchos reclamos también, por ejemplo, las personas que están en el interior del Estado, tienen esos reclamos para decir, oye, ¿sabes qué? Este, está llegando una nueva cervecería, este, a Yucatán, y yo tengo necesidades de poder sacar el agua para poder tener riego y poder regar mis cultivos. Entonces, este tipo de cosas que nos amplían la brecha de la desigualdad, y que también, pues son injusticias, aunque no lo pareciese, creo yo que eso es lo que el pueblo yucateco pide. Y por otra parte, tanto en el interior del Estado, como en la Ciudad de Mera, también hemos visto diferentes acciones, que bueno, la gente está un poco cansada ya de estar en lo mismo, lo mismo, lo mismo, y eso nos ha permitido tener una entrada. ¿Cómo hemos logrado conquistar a esos espacios poco a poco? Hablando, como reitero, de frente, siendo francos, siendo honestos, teniendo pruebas en mano, y por supuesto también dando confianza, porque lo único que le falta a Morena, para que pueda tener la viabilidad que estamos construyendo durante mucho tiempo, todos mis compañeros, compañeras y tu servidora, es dar esa parte de confianza, decir, no se decanten, por aquello que ya está un poco desgastado, decántense, y denos la oportunidad, nosotros que venimos con nuevas ideas, y también venimos con principios muy claros, no mentir, no robar, no traicionar, que son principios universales, y de los cuales nadie se debe de sentir ajeno, por un lado, y por otro lado, que también hemos dicho, y hemos demostrado, que la desigualdad es lo que nos puede llevar a esos momentos, en donde la gente pueda optar por otra opción, que no sea una vida libre de violencia, y me refiero a que las conductas delictivas puedan tener acceso en Yucatán, creo que la parte de violencia, y también el tema ciudadano, con respecto a las mujeres, también es un indicador que tenemos que prestarle mucha atención, o sea, cómo ha aumentado el número de feminicidios, disminuye de repente un año, luego vuelve a incrementar, entonces, ¿qué está pasando en esos aspectos? ¿Qué no está funcionando para que la gente tome esas opciones? Y ello, sin duda alguna, es o por falta de economía, o por una falta de armoniosidad, o por falta de expectativa y esperanza para salir adelante, y eso es lo que nosotros vamos a imprimirle a Yucatán. Pues muchísimas gracias, senadora, por venir aquí al estudio, y seguramente estaremos aquí hablando un poco más del resultado, ¿no?, del 10 de noviembre. Por supuesto, aunque la fecha clave para nosotros no es tanto el 10 de noviembre, va a ser el día 4, en el que nuestro partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, le va a comunicar al INE sobre la decisión que tomó, en cuanto al género que se va a dar en cada estado, y ahí hablamos de la Ciudad de México, hablamos de Jalisco, y por supuesto hablamos de Yucatán, y pues yo voy a estar súper a la expectativa, así que nos vemos después de ese día para ver qué es lo que sigue. Que así sea, Verónica, muchas gracias por venir aquí al estudio. Muchísimas gracias a ti, Ernesto, y gracias a todos ustedes. Y ahora es el punto de continuar con más información. Y ahora es el punto de continuar con más información.